Le pega la pelota Coco Conde, gana bien por arriba Álvarez, jugaron de primera para Coelho, Coelho para Lacoste, la va teniendo Cocorrillo, sigue con la pelota Lacoste, Lacoste la cambia a su costado, para que salga Chopitea, balón para Cordara, Cordara de primera y hacia adentro para Diego Coelho, gira con la pelota Coelho, descargó para Cordara, la mueve el número 21 que sigue, va con la pelota Cordara, mete el centro al área, rebotó, la consiguió Chopitea, abrió hacia atrás, el cambio de frente de Roberto Brumbo, tocando de primera para que domine Anthony Sosa, va contra mano Sosa, levanta el en centro del área, Coelho, la mata de pecho, está en primero, el remate al arco, gol, 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 De Cerro Diego Coelho Toma la pelota dentro del área Lava Pencho tuvo que girar Y fulminar el arquero Para colocar un zapatazo letal Un goleador suelto en el área Siempre para el Villero por parte de Diego Coelho Gana Cerro en 9 minutos El Villero 1 en recuperación con el rifle De la Vídeo 0 Los aplausos se los lleva Coelho Pero el que arranca la jugada Es Roberto Brun Que entiende que debía abrir hacia la izquierda Para Anthony Sosa Controla el número 7 Mete un centro preciso En el cual Romagna salta Se queda sin nada Y es Coelho el que la termina matando de pecho Para poder controlar Y de pierna zurda romperle el arco A Esteban el Coco Conde En 10 minutos Arranca ganando el Villero un tanto contra 0 Sport 8.90 más Mucho más Va a venir el tiro libre para Danudio Bola que va a caer en el área Se defiende Cerro Para abrir el centro Aparece para cabecear El colombiano Romagna por el segundo palo Atentamente también está Juan Manuel Oliveira Sergio Rodríguez de los goles de pelota Quinta meter en centro Gol Gol Amar Amar De Danubio Y el de los goles de pelota quinta Sergio Rodríguez aparece En el corazón del área Para meter el pie Y terminar de empujar la pelota Y encontrar la igualdad En el minuto 24 Si hay un zaguero goleador Si hay un hombre que gana En el área Si hay un hombre que aparece En los momentos claves Si hay un hombre Que siente la camiseta de Danubio Es Sergio Rodríguez Danubio 1 Cerro 1 Y usted no diga que no se lo avisó el relator La pelota de Leandro Sosa Al corazón del área El que lo pierde la coste Y el que aparece es el capitán Con el corazón de Danubio Para conectar de cabeza Sergio Rodríguez Y decir Que en 70 minutos Danubio Le empata Cerro El partido se pone 1 a 1 Y picante el final De este segundo tiempo Sport 890 Más Mucho más